El doctor Sepúlveda defiende que las guerras de los españoles contra los indios fueron justas y que éstos estaban obligados a someterse a los españoles, pero con ello defiende la perdición y la desgracia de infinitas gentes. En esta carta me informan de la muerte a traición del obispo de Nicaragua, un hombre justo donde los haya. El motivo, defender a los naturales de aquellas tierras. Pues en las indias no se preserva la vida y la honra haciendo el bien, sino el mal. La guerra contra los naturales es inigua y contraria a la cristiana religión. Y hoy voy a exponer mis argumentos, me cueste lo que me cueste. Id en paz. Ruego me disculpéis. Estos hermanos parten hacia Chiapas y buscaban mi bendición. Yo mismo les he instruido para que continúen mi labor en esas tierras. Sabed que el tribunal ha solicitado que vuestros tres días de exposición sean resumidos para su estudio. De modo que su veredicto se demorará más de lo esperado. Ya no lo espero. Me basta con haber dicho lo que creo justo. ¿Regresáis entonces a Nueva España? No. Por ahora no. Es más lo que puedo hacer por combatir la injusticia aquí cerca de la corte que allí a merced de las autoridades indianas. Que Dios os acompañe en vuestra presa. Rezaré por vos. Rezaré por vos.